Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Recientemente el Congreso ha aprobado una ley mediante la cual elimina el CAS en la contratación estatal de trabajadores. Hablemos de ella. Recientemente el Congreso ha aprobado la eliminación de un tipo de contratación llamado el CAS, Contratación Administrativa de Servicios, que es un mecanismo mediante el cual el Estado contrataba sin mayor rigidez a los trabajadores y evidentemente sin mayores beneficios sociales. Es decir, sin lugar a dudas era un régimen que muchos veían injusto porque mientras que otros gozaban de un régimen en el que tenía gratificaciones en diciembre y en enero y una CTS, hay otros trabajadores del Estado que tienen leyes más antiguas en las cuales no reciben como gratificación un sueldo entero y en el caso del CAS era poco menos que una relación de un independiente en la cual no generaba beneficios sociales. El Estado es increíblemente grande y por lo tanto, estamos hablando de un Estado que tiene más de 150 años, estamos yendo al bicentenario, ¿recuerdan? lo cual nos lleva efectivamente a decir que a lo largo de los años se han dado distintos regímenes mediante los cuales el Estado contrataba a trabajadores. El CAS fue un camino que se tomó hace unos 20 años probablemente mediante el cual se facilitó el ingreso de personas al Estado pero sin enlazarlas laboralmente con el Estado. Es decir, no se entraba en una línea de carrera y había una serie de beneficios a los cuales ellos no accedían. Resulta claro que si bien era un régimen en el cual no había una equivalencia respecto de otros trabajadores que trabajan en las mismas entidades en funciones equivalentes probablemente, ciertamente los regímenes laborales estatales suelen tener este tipo de diferencias. El problema está en que sin un mayor análisis el Congreso simplemente haya decidido de un momento a otro sin análisis económicos sin saber cuánto le va a costar al Estado o qué va a hacer el Estado con las personas que están en esta situación ha decidido eliminar el régimen. El problema es que aparentemente lo que los congresistas han entendido es que al eliminar el régimen cerca de 150.000 personas automáticamente al haber eliminado el CAS pasan a un contrato de trabajo con beneficios sociales. Pero parecen no entender que hay un presupuesto de la República. Es decir, si de repente alguien me dijera yo soy una empresa y tengo un presupuesto de 100 y tengo a 5 trabajadores y me dicen que a partir de ahora tengo que pagarles más a los trabajadores seguramente mi presupuesto de 100 no va a cambiar y ahora voy a tener a 4 trabajadores. ¿Qué estamos diciendo? Que debido al poco análisis que ha hecho el Congreso lo cual parece ser una constante con este Congreso podrían estar haciendo un grave daño a las personas que están en el CAS porque fácilmente le van a decir un momentito no puedo renovarte el contrato porque no tengo presupuesto para poder cubrir todos los beneficios que ahora la ley está ordenando pagarte. Lo que ha hecho el Congreso aunque pueda parecerles justo lo más probable es que va por un lado a entorpecer el funcionamiento del aparato estatal debido a que va a ser más difícil que se pueda acceder a servicios personales que hacen falta de determinadas entidades como por ejemplo en situaciones como las que venían con el COVID y hacía falta contratar de manera de emergencia y se utilizó este tipo de contratos o por otro lado va a tener limitaciones presupuestales puesto que yo no me puedo hacer trabajadores tan fácilmente y engancharme por ellos por muchos años porque con el CAS no existía este régimen no hay duda que el CAS no es justo pero funcionaba y su eliminación gradual hubiera sido algo lógico es cierto que desde el 2012 se está intentando eliminar y se haya planteado una gradualidad que hasta el 2020 no se ha podido cumplir pero justo ahora en plena pandemia cuando la recaudación tributaria está en unos puntos más bajos cuando el Estado necesita poder darle servicio a la población de manera inmediata y temporal que en este contexto el Congreso esté dando este tipo de normas pareciera realmente estar yendo en contra de los intereses de los más necesitados del país que son aquellos que son servidos justamente por estas personas que se necesita contratar en emergencia es importante que el gobierno diga un momentito puede ser que el CAS no parezca justo pero la población lo necesita en este momento observar esta ley por parte del Ejecutivo va a ser necesario o eventualmente considerando que tenemos 113 votos el Congreso no tiene iniciativa de gasto y esta norma afecta el gasto público con lo cual tendría que llevarla al Tribunal Constitucional comparte este video y síguenos en redes sociales y síguenos en redes sociales